Buenas tardes, mi nombre es José Luis San Pedro, soy el presidente de la Asociación Amigos con el Pueblo Saharaui. Me acompaña Javi, que es el secretario, vicepresidente, perdón, Pepe, que es el tesorero y Rosa. Y como nuestro nombre dice, somos amigos del pueblo saharaui y nuestra fundamental misión o objetivo en este trabajo es acompañar al pueblo saharaui en su lucha. Su lucha no es otra que la del derecho a autodeterminación y la enuncia del atropello de derechos humanos que se está haciendo en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que lo lleva ocupando desde hace 37 años. Para eso tenemos dos grandes vías. La cooperación, gracias al Ayuntamiento de Leganer, desde el 2001 que nos hermanamos con los campamentos de refugiados de Tindú, llevamos proyectos de cooperación, como digo, hemos hecho múltiples proyectos, desde hacer casas hasta llevar placas solares, comidas, camiones, ambulancias, medicinas, infinidad de proyectos. Tenemos el proyecto Estrella, que es el que casi todo el mundo conoce, que es el de Vacaciones en Paz, que consiste en traer niños saharauis durante el verano a familias españolas. Ese proyecto hay que agradecerle mucho porque es el que ha posibilitado que muchos de nosotros aparezcamos en el mundo del asociacionismo y estemos apoyando y acompañando al pueblo saharaui en su lucha. También tenemos otra vía, que es la sensibilización. Eso está claro. Damos charlas, hacemos videoforum, comunicados de prensa, todo tipo de manifestaciones que tengan que ver con ayudar al pueblo saharaui y que consiga por fin su vuelta a su tierra, que llevan tantos años sin tener. Lo último que estamos haciendo y que acabamos de terminar es una comisión médica, que es una nueva experiencia que hemos tenido, muy gratificante, es llevar médicos allí a que pasen consulta porque están sin médicos en los campamentos refugiados y ha sido, como os digo, muy gratificante. La asociación, se me olvidaba decirlo porque esto pone nervioso, queráis que no, se fundó en 1997 por unas familias acogedoras de esos niños que traemos y a partir de ese momento habrán venido como 500 niños durante este tiempo o más a Leganés. Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos. Estamos en la calle Mayoralgo 25, en el local 16, y creo que os he contado a grandes raros lo que hacemos. La página web, perdón, le tengo a los socios que me apuntan. La página web es saharalibre.com, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias.